A la que pertenece vuestra profesora, es daros la bienvenida a todos, agradecerle a ella esta idea de hacer este congreso con los alumnos, pero sobre todo a vosotros, que sois los que habéis tomado esta iniciativa. Es una iniciativa que aúna desde luego el conocimiento, por un lado, de la documentación, que al fin y al cabo es nuestra sección de a lo que se dedica, pero sobre todo al periodismo, que es el futuro de todos vosotros. Los temas, voy a ser muy breve porque quiero dar paso a vosotros, los temas a tratar, desde luego son los temas claves de actualidad, que nos preocupan en este momento y hoy en día, este desarrollo de la profesión periodística en el mundo globalizado, en el que todos vivimos, el que ha traído un cambio en la forma de hacer el periodismo, este mundo que planteamos una profesión desde esta globalización, que tiene por un lado unas causas y unos efectos que hacen este cambio en el siglo XXI. Pero también no queremos olvidarnos de otros temas de actualidad que vais a tratar. El de la censura política, que parece mentira, pero todavía sigo indigente, no es una cosa del pasado, ni del franquismo, ni de otras épocas, ni de las dictaduras, sino la censura que todavía vemos en muchos países de este mundo globalizado, las nuevas tecnologías, que son las que tenemos ahora y las que estamos inmersos y las que utilizamos en el periodismo de actualidad, las redes sociales y el desarrollo que han traído las redes, que también está haciendo que se desarrolle un periodismo diferente al que estábamos acostumbrados a hacer hace unos años. Y, desde luego, algo que también me ha interesado mucho y es ver qué es de esta profesión, qué va a ser de los periodistas. Esta idea que también hoy se va a tratar de que parece que periodista puede ser cualquiera. Esa intrusión en la profesión del periodismo de todos aquellos que no han pasado, y no porque sea necesario, sobre todo, pasar por una facultad de periodismo, pero yo creo que sí, que se necesita una formación de una escuela de periodismo y ahora, desde hace ya más de 30 o 40 años, tenemos una facultad y es la diferencia del buen periodista, de los invitados que tenemos hoy como Pilar Reguena, a cualquier terzuliano o cualquiera que hace periodismo.